Kamal, Salim, es un placer tenerte conmigo. Hoy estaba mencionando más temprano cuánto disfruté tu testimonio sobre cómo el Señor te trajo la salvación a tu vida. Incluso cuando yo era un pastor de juventud, había visto tu testimonio en Club 700 y cada vez entraba casi en lágrimas cuando mencionabas ese momento en el cual el Señor Jesús entró y te salvó. Así que hoy oiremos tu testimonio de cómo pasaste de ser parte de la jihad cultural a ser ahora un seguidor de Jesucristo, sin querer spoilear ningún secreto, pero puedes comenzar por el principio, ¿dónde creciste y cómo fue tu crianza? Entonces, la diferencia entre lo cristiano y lo musulmán es que cuando naces como cristiano, no puedes ser un cristiano hasta que naces de vuelta y eso es simplemente porque has nacido en una familia cristiana. En el Islam, cuando naces en una familia musulmana, serás musulmán. Y si quieres irte del Islam, Mahoma dice, quien se vaya del Islam hay que matarlo. Eso es un mandato. Entonces, eso es parte de la ley de Sharia. Y cuando tú ves todo esto, mi vida comenzó en Beirut, en Líbano. Y yo nací en una gran familia musulmana. Tenía 14 hermanos y hermanas en una casa de tres habitaciones. Y estábamos separados en dos grupos de chicos y chicas. A las chicas se les enseñaba a ser propiedad de los hombres y los chicos eran los propietarios de las mujeres. Allah, el dios del Corán, en el idioma original dice, lo cual significa que los hombres son los propietarios de las mujeres. Las mujeres deben pertenecer a su marido, a su padre, a su hermano, a su tío, a cualquiera. Y alguien tiene que hablar por ella porque Mahoma dice que las mujeres no son lo suficientemente inteligentes y de hecho tienen la mitad de la comprensión que un hombre. Por ende, dicen que cuando hablan tienes que simplemente ser amable con ellas porque ellas no entienden. Entonces, mi madre le estaba enseñando a las chicas a ser sirvientes y enseñándole a los varones a ser líderes. Con la excepción de que mi madre siempre me decía a mí que era muy único, era muy único. Pero a todos los demás le decía que tenían un corazón puro y un día complacerían a Allah de una manera tal que el anfitrión de los cielos celebraría lo que han hecho por Allah. Ella dijo que Allah nos comandó que cuando tú matabas judíos o cristianos, tu mano se encendería enfrente del trono de Allah y el anfitrión de los cielos celebraría lo que has hecho. Cuando yo era pequeño, andábamos por las calles en Beirut y escribíamos en las paredes primero la gente del sábado y luego la gente del domingo. Esto quiere decir primero vamos a matar a los judíos, pero luego a los cristianos. ¿Y eras un niño cuando te estaban enseñando estas cosas? Sí. En América están viendo Bob Esponja y están aprendiendo cómo ser tontos y niños pequeños, digamos, cómo ser graciosos. A nosotros nos enseñaron, mi vida era tan única, era tan pequeño, era un poco más excepcional que otros niños y cuando empecé en mi familia, en el Islam, si el marido no llega al cielo, la mujer tampoco va a entrar al cielo porque la mujer falló en permitir que su marido pueda entrar al cielo porque le hizo su vida difícil. Entonces la culpa siempre es en la mujer. Pero mi madre enseñaba que Allah en el idioma original del Corán dijo Aquellos que murieron por causa de Allah no están muertos pero están vivos y prosperando. Ella dijo, Hijo, la primera gota de sangre que derrames en nombre de Allah te conviertes en un intercesor por 70 miembros de tu familia que van a ir directamente al cielo sin juicio por haber ofrecido tu sangre en sacrificio. ¿Y qué es eso? En Islam no puedes complacer a Allah sin jihad. En la cristianidad no puedes complacer a Dios sin fe. Pero jihad es una de las bases del Islam. Todo se basa en eso. Todos los musulmanes tienen que participar en jihad y hay muchas maneras de vivir la jihad. La segunda gota de tu sangre, Allah te dará 72 vírgenes y con cada mujer virgen te dará 72 mujeres vírgenes. Estas son mitad mujeres mitad ángeles. Puedes dormir con ellas esa noche y la otra noche serán de nuevo vírgenes. Y Allah te dará la virtud de 100 caballos de fuerza para celebrar tu carnalidad en el cielo. Estas son las cosas que nos enseñaron en nuestra niñez a los 7 años. Yo me subía a los techos de nuestro edificio en el Líbano. Es un país frío, de clima frío. Tenemos nieve que viene de las montañas y había nevado. Inclusive durante los veranos puede nevar. Entonces, yo me sacaba la ropa, me quedaba desnudo y me metía en el agua helada y llamaba a Allah. Allah, Allah mi Señor. Allah mi Rey, permíteme ser para ti. Si tú no eres para mí, ¿quién será para mí? Yo quería tener una relación con Allah. Yo quería escuchar su voz. Yo quería darle ofrenda. Quería ofrecerle mi corazón. Y quería que sepa que yo estaba dispuesto a hacer lo que sea que Él quisiera. Pero en el Islam, Allah no está buscando una familia. No está buscando hijos o hijas, sino que está buscando esclavos. Y los mejores esclavos son los que se ofrecen como mártires. Los que se matan al matar a otra gente. Como por ejemplo en el 9-11 o jamás en Israel. Son gente que ofrece su vida como un sacrificio. Entonces, mi vida, ahí en Beirut, en el Líbano, empecé a crecer. Y quizás no era un niño brillante. No era tan inteligente. De mis 14 hermanos no era el más inteligente. Y un día vine a casa y mi boletín de la escuela decía que yo no era capaz de entender. No tenía comprensión. No era capaz de ser un estudiante. Entonces, me puso una X en uno de los exámenes. Y mi madre se lo dio a mi padre. Y mi padre me dijo, palabra por palabra, me dijo, ojalá fueras una chica para poder sacarte de encima. Porque en el Islam, si tienes seis años de edad, ya pueden ofrecerte en matrimonio cuando eres una niña. Pero dijo, estoy maldecido por ti porque eres un varón y no sé qué hacer contigo. Me dijo, si tienes que vivir en esta casa tienes que trabajar. Entonces, vine a saber por primera vez en mi vida que no solo mi Dios no tenía nada que ver conmigo. Y yo soy un huérfano para Dios, pero también soy un huérfano para mi familia. Y mi mayor ira fue mi madre porque era quien me amaba y yo la amaba mucho. Yo estaba dispuesto a dar mi vida por ella, pero ella no me defendió frente a mi padre. Entonces, yo empecé a trabajar seis días de la semana de amanecer a anochecer por dos dólares a la semana. Y enfrenté muchas dificultades hasta que un día fui golpeado tres veces muy fuertemente y me escondí en una mezquita. Y un grupo de imán musulmanes vinieron a protegerme y se convirtieron en mis protectores. Eran musulmanes sunitas como yo. Y ese día yo estaba siendo golpeado por cristianos armenios, chiitas y kurdos. Entonces, esta gente me protegió y empezó a entrenarme para el trabajo de la jihad cultural. Y me da ira porque parte de nuestra enseñanza de que los cristianos están bendecidos financieramente y tienen muchas finanzas, pero los cristianos no les importan los musulmanes. No quieren compartir su fe, ni sus finanzas, ni ser generosos con ellos. Entonces, nosotros los musulmanes pensábamos que la religión esa del cristianismo era falsa y nuestro odio entonces crecía más y más hacia los cristianos por lo que nos enseñaban sobre ellos. Entonces, mi vida me llevó a esta gente y empecé a ser entrenado en una mezquita. Me enseñaron a disparar un arma, a hacer defensa personal y cómo también realmente engañar a la cultura. Cómo cambiar la cultura y con qué métodos podía yo hacerlo. Entonces, un hombre de gran poder vino y habló en nuestra mezquita. Su nombre era Abu Yusuf. Era la mano derecha de Yasser Arafat. Y él dijo, el Islam no era nada antes de la espada. Y lo único que hará al Islam más grande es la ametralladora, la espada. Entonces, el grupo entero se unió y era el más joven. Tenía siete años cuando disparé por primera vez mi rifle AK-47 por primera vez en un campamento de asalto. Así comenzó mi historia. No así, pero yo también amaba el olor del acero. Mi padre era un herrero, entonces estaba acostumbrado al olor del acero en su cuerpo cuando él venía a la casa. Y yo quería ser como él, pero mi padre no tenía nada que ver conmigo. Y cuando disparé ese AK-47, el olor y la sensación del hierro se convirtieron en un dios para mí. Que podía protegerme a mí, que podía ser inclusive más fuerte que mi padre para mí. Y esto estaba cambiando mi identidad. Yo estaba siendo entrenado. Disparé mi primer pistola de 50 calibres y mi primer RPG para disparar cohetes. Cuando tenía siete años de edad. Fui enviado a Israel por los sirios y los palestinos para hacer mi primera misión a siete años de edad llevando armas para encontrarme con pastores y para darles explosivos y bloques de TNT y pistolas de mano de origen ruso y de otros orígenes. Y también lleva municiones y lo envolvíamos en la panza de una oveja y lo llevaban a Israel con la finalidad de hacer misiones suicidas para matar gente judía y morir en el proceso. Y cuando yo volvía, fui llamado un héroe. Y entonces pasé de nadie a ser un recluta, también de otros niños. Y la mejor habilidad que yo jamás tuve fue reclutar otros niños. Yo conocía a los niños huérfanos, cómo se ven, cómo hablan y cómo viven. Podía encontrar a esos niños desde cualquier lugar en el mundo. Podía verlos y decirles, ah, acá hay un huérfano. Y ellos están llevando bombas. ¿Por qué? ¿Tu padre sabía que estabas haciendo estas cosas? ¿Estaba orgulloso de ti por hacer estas cosas? ¿O te rechazaba y no quería saber nada contigo después de eso? Mi padre y yo nos separamos justo desde ese momento. Él elegía jugar con los otros hermanos y hermanas y pasar tiempo con ellos. Pero por algún motivo, yo no tenía relación con él. Y eso empujó mi relación con él cada vez más y más lejos. Y yo realmente quería dar mi vida. Yo quería morir. Porque yo sentía como que no había nada para mí en este mundo más que miseria. Porque lo que papá me decía es que yo estaba maldito. Y él no era suficientemente inteligente. Y yo realmente creía sus palabras. Y tenía realmente este miedo que moldeaba mi futuro. Y yo estaba aprendiendo todo esto y luego ahora la muerte me convirtió en un mártir. Y ser un mártir se había convertido en la vía para vivir. Era la verdad de la vida. Una de las afirmaciones en uno de los sura capítulos del Corán es que el día del juicio no vendrá hasta que los musulmanes combatan a los judíos y maten a los judíos. Y está todo este concepto de que los judíos van a esconderse detrás de las piedras y los árboles. Y los árboles van a delatarlos a los judíos para ir y matarlos. ¿Qué significaba esto para ti cuando tú estabas creciendo y siendo entrenado? ¿Y qué significa para América hoy por hoy? Bueno, esto es muy importante porque definitivamente estamos llegando al fin de nuestros tiempos, de nuestra cristiandad y nuestra vida. Pero cuando tú ves todo esto, tienes que ver el concepto de lo que dice que los días del Islam no vendrán hasta que los musulmanes se levanten. Levantarse es justamente la yihad. Cuando un musulmán entra en la yihad, así como Hamas hizo en Israel, quiere decir que los árboles y las rocas van a expulsar a las personas judías para ir a matarlos, para que puedan ser matados. Entonces, el favor de Allah va a estar sobre nosotros para matar a los judíos y también a los cristianos. Y lo que significa es que la gran comisión para nosotros es esta. Allah nos envía en el Corán con esta misión, diciéndote, lo que sea que tu mano derecha posea es tuyo. Quiere decir que lo que sea que tú hayas heredado o lo que ganes en la guerra, sea lo que sea, puedes luego poseerlo y esclavizar, por ejemplo, a la gente. Quitar el dinero de la gente, llevarte a las mujeres, a los hijos, las tierras, sus gobiernos, todo. Tú obtienes cualquier cosa de esto y esto es una de las doctrinas islámicas. Es parte de la doctrina islámica en los últimos días. En la edad de ocho, ocho años, yo recluté a mi mejor amigo, Mahoma, y su madre, Fátima, estaba en nuestro barrio y yo prometí que lo iba a traer de vuelta vivo porque era fácil. Pero los judíos israelíes sabían lo que estaban haciendo y un día subí por una colina y lo único que podía oír era el zumbido de las moscas en todo el lugar. Y cuando llegué, vi que el pastor y sus ovejas habían sido asesinados. Por eso llamé a mi primer libro, La Sangre del Cordero, mi autobiografía, porque cuando bajamos, empezaron a darnos con todo, a dispararnos con todo, con morteros, con 50 a calibre, con snipers, con todo nos estaba andando, y mi amigo, Mahoma, fue alcanzado ese día y cayó al piso. Y yo estaba llorando, madre, esta es la niñez a la que yo estaba abierto, la que estaba viendo. Y cuando ves todo esto pasando, esto cambia tu identidad y posee tu vida con el presente y la oscuridad y la ley del asesinato. Tú quieres matar y ser matado. Esto es lo que me pasó a mí. Ahora, a la edad de 15 años, para este momento, yo ya estabas entrenado en todo tipo de artes militares. Si te habías dado como voluntario en misión tras misión, puedes contar un poco más sobre cómo te habías involucrado en una redada por mar en la bahía de Haifa, si lo estoy pronunciando correctamente, y cómo salió mal y casi mueres y sentiste que alguien te mantuvo con vida. Sí, algo me pasó a mí, y yo no lo puse en el libro porque no estaba seguro si debía ponerlo. Pero cuando yo tenía siete años, o cuando tenía ocho años de edad, un hombre en ropas blancas vino y me salvó. Él me agarró de mi remera, apareció en mi vida muchas veces, y me salvó una vez atrás de otra. Pero había algo más que pasó. Cuando fuimos entrenados, fuimos hasta el este de Europa, a Rumania, y fuimos entrenados por los rusos, que entrenaban fuerzas especiales, y nos enseñaron a usar barcos Zodiac para hacer invasiones. Y nuestro trabajo no era volver, era ir y matar. Era hacer exactamente lo mismo que haces jamás. Matar a tanta gente como pueda, poseer la tierra, infiltrarse, poner bombas, hasta que todos nosotros estemos muertos. Y así como estábamos viniendo, llegando a Haifa, algo pasó. Se enteraron de que estábamos viniendo, y nos dispararon con todo lo que tenían, y podía ver a mis amigos desintegrándose uno atrás de otro. Y lo único que me salvó ese día es el traje que estaba llevando. Pero yo realmente sentí que Allah me amaba tanto que Él había salvado mi vida por algo más grande. Y yo realmente no sabía qué era lo que Dios estaba haciendo en mi vida detrás de escenas. Y eso es cuando yo elevé mi testimonio. Cuando fuiste entrenado en Libia bajo las fuerzas de Gaddafi, ¿cómo se pudo y cómo se puede que los luchadores islámicos se alineen junto a los revolucionarios cristianos que son ateos? ¿Cómo pueden los ateos y los musulmanes que son opuestos ir de la mano? Tú mencionas en tu libro que está bien para tener una asociación temporaria con un enemigo, temporariamente, y luego puedes traicionarlo más adelante. ¿Puedes contar sobre esto? Sí, tú sabes, tenemos un dicho en el Medio Oeste, especialmente en la cultura musulmana, diciendo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, si te unes en el ism, la idea del ism, la doctrina, islamismo, socialismo, comunismo, liberalismo, secularismo, todas estas se pueden unir para ganar la guerra, y luego podemos empezar a ponernos uno contra el otro. Y lo que está pasando en nuestras calles en América y en todo el mundo es que hay mucha gente que está marchando en la calle hoy y no saben qué es lo que los musulmanes están haciendo, aprovechando lo que hacen. Ellos dicen, usamos a las otras culturas como idiotas útiles para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, y al final del día, ellos son los que son golpeados para cumplir nuestro propósito. Entonces, usamos la cultura para lo que necesita la propaganda islámica, el tema del intifada. Esto es lo que es llamado la jihad cultural, que es todavía jihad, que se mueve a la cultura y empieza a moldear la cultura desde adentro. Durante la guerra civil libanesa, tuviste de primera mano el salvajismo que estaba pasando ahí. ¿Puedes contar un poco sobre eso y cómo eso afectó tu vida? Eso es algo ahí. Cuando tú vienes a ese lugar, yo creo que te posees de golpe. Porque estas cosas, o pierdes tu cabeza, o pierdes a tu hombre interior y no tienes ninguna dirección. Y sabes, yo sabía que era una guerra perdida, porque cuando los cristianos estaban perdiendo contra los musulmanes en ese momento, los israelíes vinieron y los ayudaron a derrotarnos. Entonces, sabíamos que los mejores amigos de los cristianos eran los judíos. Entonces, sabíamos que teníamos que eliminar a los judíos y a los cristianos. Pero entonces, mi ira por los cristianos era tan poderosa porque, inclusive cuando vine a los Estados Unidos de América, yo me di cuenta que la iglesia americana es complaciente y es cómplice. Es complaciente porque no quiere hacer lo que tiene que ser hecho. Están felices con las bendiciones que Dios les dio y eso está bien y no tienen que ser activos en nada más. Y lo segundo es que son cómplices porque no acuerdan ni desacuerdan. Acuerdan con la cultura y hacen que todo avance para una generación futura de nuestra nación. Entonces, yo tenía esta hostilidad contra esta gente que era tan centrada en sí misma que creía en su Dios y nada más que eso y pensaba que era un Dios mucho mejor que el de todos los demás. Y veíamos esto como una discriminación de su Dios. Y ustedes estaban planeando matar un grupo de soldados cristianos que no estaban para nada preparados para su ataque. Pero luego oíste una voz que te dijo, no los toques, ellos son míos. ¿Qué te hizo eso y quién piensas que fue esta voz? Yo no sabía quién era en ese momento porque yo no pensaba que fuera Allah. Allah hubiera dicho, mátalos, si Él hubiera hablado. Pero bueno, sé que Allah no habla. Allah no está buscando ni familia ni hijos ni nada. Está buscando esclavos, mártires. Entonces, cuando yo oí esta voz, sentí el miedo en mi corazón porque lo que me hizo pensar es su Dios los está cuidando. Y cuando lo oí más de una vez, supe que yo tenía que salir de esto. Yo realmente quité el ataque. Yo estaba a cargo del ataque. Era el líder del grupo de Fatah. Y el otro lado de este grupo, la parte de operaciones, se enteró de que yo decidí retirar el ataque. Y eso casi me costó la vida. Me dispararon en la espalda ese día para ser asesinado porque yo realmente vi de baja este ataque por oír esta voz que te dijo, no los toques, no los toques. Y realmente se veía como que estaban con sus familias, tienen cruces, estaban comiendo, celebrando. E hicimos un tratado de paz con ellos. Hicimos verdad. Y la verdad que hicimos con ellos era válida. Pero luego rompimos esta verdad para ir y matarlos. Porque tú puedes crear verdades en el Islam. Lo que se llama hudna. Quiere decir que tienes un tiempo de 10 años para mantener un pacto. Y a los 10 años tienes que romper ese pacto. Entonces, cuando los musulmanes se vuelven más fuertes, se sienten empoderados, ahí es cuando pueden empezar a luchar de vuelta y romper todos los pactos que hubieran hecho. Entonces, cuando hicimos este pacto hudna y lo rompimos, decidimos ir a matarlos. Pero ahí es cuando uno de sus dioses habló y dijo, ellos son mis amados. Entonces, tú estabas involucrado en este entrenamiento que tu padre rechazaba y también te rechazaba a ti. Y entraste en una edad muy joven. Habías sido golpeado por estas bandas, te habías escapado, te refugiaste en una mezquita y estos musulmanes radicales te absorben, te disipulan, te dan estas enseñanzas y te mandan en misiones y te dan un sentido de identidad, de propósito, de causa. Tu final deseo como niño era complacer a Dios. Y sientes que estás haciendo lo correcto, y te la pasas viendo esta imagen de una persona vestida de blanco que aparece, y una voz que te habla, que te dice, no toques a esta gente. Eventualmente, sos enviado a realizar una jihad cultural en los Estados Unidos. Y ya has hablado de la jihad cultural. No necesariamente se trata de una guerra con armas y explotando gente. Es una aproximación distinta a la jihad. ¿Puedes explicar qué significa jihad cultural? Sí, un soldado de jihad cultural es todavía un jihadista. Y tiene la misma ideología. Pero en vez de usar una armadura, usa un traje. En vez de usar armas, ve a lugares con grandes regalos para comprar el sistema educativo americano. O para empezar a escribir una nueva currícula. O dar billones de dólares a las ligas de universidades para cambiar el curso del futuro. O para conocer profesores y enviarlos a Turquía u otros lugares de vacaciones para que puedan ser financiados y enviados de vuelta a los Estados Unidos para empezar a traficar socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo es lo que permitió a la sharia, que es la constitución islámica, sea incorporada a la constitución americana. Porque sin esta política de socialismo, no podría el islamismo introducirse legalmente en Estados Unidos, en los estados. Entonces, ellos tienen esta ley paralela llamada sharia donde hay zonas en América donde está permitido que esta ley sea la que reine. También pasa en Europa y en otros lugares del mundo. Y vemos en Europa como se está dando una guerra civil y la gente luchando por sus vidas. Y ahora esto está viniendo a los Estados Unidos. Y está empezando a pasar. Hemos visto lo que está tomando lugar en los Estados Unidos. Vemos a la tercera intifada. La primera intifada tomó lugar después de Oslo. La segunda después de eso. Y ahora es la tercera. Es una de las estrategias de propaganda de las que nos olvidamos tan rápido. Y nuestro trabajo aquí es controlar la séptima esfera de influencia de la nación. Desde el gobierno, desde los medios, desde la educación, desde los bancos, desde la televisión, la familia. Nos metemos en la cultura y tratamos de transformar la cultura. Y la mejor manera es ir a la cima de la cultura e inundarla desde la cima. Entonces, tú has venido a los Estados Unidos. ¿Y qué hiciste? Bueno, hemos visto la iglesia cristiana en cada lugar en el cual la iglesia cristiana evacuó. Era un buen lugar para nosotros, para tomarlo. Entonces, ustedes estratégicamente monitoreaban donde había iglesias cristianas evacuando para entrar en esos lugares. Sí, por ejemplo, el sistema de cárceles. Muchos ministerios iban al sistema de cárceles, pero dejaron de ir. Entonces, los islamistas empezaron a ir al sistema de cárceles. Alimentaban a los guardias y a los prisioneros. Pero luego empezamos a ver los barrios pobres, porque los barrios pobres es donde nos escondíamos y donde veíamos que la gente cristiana tenía hambre en las calles de América y pasaba hambre realmente. Y esto era un campo fértil para que la gente reciba al islam. Lo que estamos buscando en la cultura, estamos yendo atrás de los negros afroamericanos, porque sabemos que también pueden ser buenos reclutas para empezar a construir esto. También los hispánicos, que muchos son cristianos sólidos, pero no podíamos convertirlos. Y también fuimos a las universidades. En las universidades es donde empezamos a cambiar todo. Ahí empezamos a tener asociaciones musulmanas. Es un brazo de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana entra en poder en 1958. Perdón. En 1928, luego de la caída del imperio otomano en 1924. Su trabajo es establecer la islamización y establecer lo que se llama Ummah, que es un mundo bajo Allah. Un mundo de islam bajo Allah. Ummah es el estado islámico. Y cuando Sharia es puesta en cada nación, ahora el islam puede controlar el mundo. Entonces el islam tiene una meta muy estratégica de dominación mundial. Sí. Un manifiesto entero de cinco pasos. Una estrategia de cinco pasos de cómo van a entrar y cómo van a afectar a la cultura desgadenta. Y fue descubierto en el gobierno de Bush Jr. Y ahí es cuando encontraron la Asociación de la Tierra Santa. Todo el mundo debería googlear esto. Holy Land Foundation Trial. Ahí es cuando encontraron este plan para destruir América. Ahora, algo en lo que los radicales musulmanos estuvieron involucrados. ¿Estuviste involucrado en eso? ¿En el mapping? ¿Qué es esto? Mapping es saber las fuerzas y debilidades de la nación. Porque nosotros creemos que se acerca una hora cero en la cual la nación va a abrir las puertas a los musulmanes y poder migrar hacia adentro y ocupar esta nación. Tardo o temprano va a llegar. Entonces la idea es tener la mano fuerte primero para estar en el ejército del gobierno, en el estado, en cada parte del gobierno, inclusive en el sistema judicial. Entonces nosotros creemos que antes o después tendremos poder en la Corte Suprema cuando la Sharia esté implementada en América. Entonces tendremos el poder a través de todos los Estados Unidos. ¿Pero qué es mapping? Mapping es saber cómo es la grilla eléctrica, cuántos sectores tiene y dónde están los sectores de la grilla eléctrica, dónde está el corazón de esto y cómo puedes apagar la grilla eléctrica. Y también saben dónde está la purificación de agua. Cómo saber dónde los generales judíos, los líderes están. Cómo los, dónde los líderes cristianos están. Saber dónde son los paraderos de estas personas. Muchos de ellos, los musulmanes, oran por la noche para conocer las ubicaciones de los rabinos y este tipo de lugares, para encontrar sus ubicaciones y poder también enviarles maldiciones y terror a distancia a esta gente. Entonces, ¿por qué quieren esto? Porque a veces van a una estación de bus y matan gente cuando podrías simplemente también saltar y capturar un bus de niños de la escuela. Hay muchas estrategias. 9-11 fue el comienzo de algo mucho más grande, pero no se manifestó. Casi se siente como si estuviera leyendo alguna clase de novela de espías escuchando esto. Pero, ¿sabes? Aquellos de ustedes quienes están viendo esto ahora o reviendo esto ahora y ve una gran cantidad de gente viendo esto en el vivo, inclusive más gente de la que normalmente suele haber. Cientos y miles de personas viendo y se siente que hay como una restricción al momento porque estamos exponiendo la palabra de la oscuridad y el enemigo no quiere que sea escuchada. Entonces, aquellos que están viendo y volviendo a ver esto, compartan esto. Este no es uno de esos mensajes muy positivos, pero estamos por llegar a la parte buena. Amén. El poder redentor de Jesús. Pero ahora tenemos que estar alerta de esto. Inclusive, antes de que Kamal venga al vivo, yo le mencioné ayer cuando estábamos hablando que yo fui parte de una conversación en nuestra comunidad local donde la gente del gobierno vino a los pastores locales y donde nos trataron de recordar que encontraron información en Medio Oeste de planos de escuelas y iglesias de nuestro país. Estos planos para poder atacarnos. Inclusive, nos anunciaron a las iglesias en nuestra ciudad, Tri-Cities, que no es Seattle, ni Las Vegas, ni Nueva York, ni Los Ángeles. Es una ciudad más pequeña. Y vinieron a preparar a los pastores para estar preparados y para tener seguridad. Y recuerdo escuchar esto y pensar, como, esto no es verdad, esto no es posible. ¿Quién va a planificar un ataque en Tri-Cities? Y hoy, cuando estamos escuchando tu testimonio, realmente creemos que hay una planificación estratégica que está tomando lugar para tomar el poder del mundo. Y esto no es una clase de idea de la que estamos hablando. Estamos hablando de un manifesto y hay planes. Y estás viendo qué está pasando en las noticias ahora. De la nada, hay un gran aumento del apoyo por jamás. Aumento de apoyo por la organización terrorista y por lo demoníaco. Me refiero al asesinato de muchísima gente inocente, secuestro de niños, cocinarlos en hornos y un montón de cosas horribles. Y hay apoyo para estas cosas en nuestras universidades, en todos lados. Y de ningún modo estamos diciendo que lo que Israel hace siempre está bien. Hay culpa a veces en los dos lados. Pero para que la cultura pueda cambiar hacia el soporte al terrorismo, esto muestra que el esfuerzo de traer a la yihad a nuestra cultura está sucediendo y enfrente de nuestras narices está pasando. Cuando tú estuviste aquí, Kamal, tú reclutaste americanos al islam, y uno de ellos fue un gángster de la calle llamado Solomon. ¿Puedes decirnos cómo lo convertiste? Sí, bueno, Solomon, tú sabes... Siempre... Cuando estás en un mundo de oscuridad, siempre ves la oscuridad en la gente. Y cuando estás en un mundo de luz, siempre ves a la luz en el corazón de la gente. Y cuando ves a alguien y ves sus debilidades, puedes usarlas y abusarlas. Y conviertes su culpa en algo contra la cultura. Y le dices, esto es la cultura y es lo que te hizo. Y le injertas un deseo de venganza contra la cultura cristiana y lo que la gente cristiana te hizo. Porque no te querían, porque no tenían esperanza en ti, o no tenían futuro en ti. Utilizamos estas estrategias para lavarlos el cerebro y poder convertirlos a nuestro plan, meterlos en nuestro plan. Luego de instalar estas ideas para hacerte creer que serás el líder de tu nación, serás grande y serás poderoso si te rebelas en contra de esta influencia de los cristianos. Por supuesto, es todo una estrategia para hacerles creer y utilizar la vulnerabilidad de estas personas para darles odio y que se alimenten de más y de más odio. El odio alimenta al odio, entonces ellos lo aceptan y aceptan a convertirse al Islam e inclusive a convertir a otros al Islam. Y tarde o temprano se unen a un grupo, inclusive en el sistema de cárceles, donde un imán está yendo a enseñar sobre el Islam radical. Y uno por uno, cuando terminan, encuentran estos manifiestos, estos mapas, y lo que tú tienes en campamentos como Al Qaeda o ISIS. Han estado aquí en Estados Unidos o América. No estuvieron lejos. Tenemos lugares llenos de esta gente. Esta gente tiene territorio aquí. Tienen zonas y áreas enteras. No quiero hablar de esas áreas, pero están aquí en los Estados Unidos y hay muchas de esas personas que salen de la cárcel, van ahí. Entonces, tú convertiste a esta persona a Solomon y él está yendo entonces a la prisión. Y tú le dijiste de la hermandad musulmana, ¿ellos lo ayudaron a la prisión? Sí, totalmente. Los imams iban a la cárcel y lo encontraban. Le suplían sus necesidades. Le daban estudios del Corán, estudios islámicos, semanal o inclusive dos veces por semana. Y este hombre en particular, de hecho, fue a Pakistán y se unió a un grupo terrorista, ¿correcto? Sí, eso es correcto. Eso es muy correcto. Entonces, tú eras un fuerte evangelista para esto. Bueno, sí. Yo había sido enviado aquí para enderezar a la gente, porque los musulmanes no estaban haciendo su trabajo bien. Muchos musulmanes ya estaban crecidos, estaban celebrando, estaban yendo a clubes, haciendo otras cosas, y habían bajado su nivel de exigencia. Se habían unido con la cultura. Y ahora mi trabajo era obligarlos a que vuelvan a subirse al caballo. Y estabas haciendo que ellos revivan su compromiso y convertir cristianos hacia este compromiso de destrucción. Pero por supuesto, este plan se descarrila cuando estuviste en un accidente de auto y fuiste muy herido. Y los médicos que te atendieron eran cristianos. Sí, de hecho sí, tres de ellos. Yo tuve un accidente de auto. Yo salí volando de mi auto y caí sobre mi cuello. Me partí el cuello en dos lugares, mi columna vertebral. Y yo estaba mirando, Allah, Allah, ¿dónde estás? Y este hombre vino corriendo a mí. Su hermano estaba persiguiendo al otro auto que causó el accidente. Y cuando mi auto cruzó al otro lado del camino, yo fui arrollado por un camión de 18 ruedas. Entonces ahora estoy boca abajo en el lodo y esta persona me está diciendo, vamos a cuidarte y todo va a estar bien. Y no paró de decirme eso. Y yo estoy como, Allah, yo pedí por tu ayuda. Y me dijo este hombre, este hombre paró de decir la misma cosa. Y estoy razonando en mi cabeza. Y la ambulancia viene y estoy yendo al hospital. Y el cirujano ortopédico del hospital, luego de leer mi carta, dice la misma palabra. Hijo, vamos a cuidarte, todo va a estar bien. Ahora para ti eso significó algo distinto de lo que ellos quisieron decir. Sí, porque usaron siempre las mismas palabras. Y este concepto del mapping para mí es alguien que te entiende. Alguien que yo sé de dónde vienes, que comprende de dónde vienes. Así como Agar estaba escapando de su maestro, Abraham y Sara, y Dios la intercepta y le dice a dónde estás yendo y de dónde estás viniendo. Y le dice, sé de dónde vienes y a dónde vas, pero esto es lo que te diré. Vuelve para atrás. Entonces, de todos modos, ella entendió lo que los planes de Dios eran para ella. Ahora estamos viendo esto y hay gente diciéndome, Hijo, esa es la primer parte. Vamos a tener cuidado de ti y todo va a estar bien. Ahora me escuchas. Y por parte de esto y por donde viven, ellos tienen esta terminación de, tú escuchas, tú sabes, escuchas, y es parte de su cultura. Y yo me desperto en el hospital y el tercer hombre, que es el doctor de cabecera del departamento de cirugía ortopédica, de terapia física, viene y lee mi carta y me dice la misma cosa. Vamos a cuidar de ti y todo va a estar bien. Ahora escuchas, nos escuchas. Y es como, ¿qué está pasando, Allah? Estas personas son radicales. Saben quién soy. Realmente ponen el miedo de Allah en mi corazón. Ah, tú pensaste que te habían encontrado. Sí, porque yo pensé que estaban diciendo la misma cosa y estaban sonriendo. Y eso es parte de la estrategia. No, tú sabes, cuando tú no tienes a Dios, todo significa algo para ti. Y cualquier cosa que alguien dice se mete en tu cabeza y te pasas viviendo en miedo, y lo único que el miedo puede poner en tu corazón es alguien que viene inclusive a decirte que te amo. Entonces, el amor de estos doctores, específicamente este doctor cristiano, y su familia que te mostraron, porque de hecho te llevaron a su casa, luego de que pudiste recuperarte, te llevaron a tu casa para rehabilitarte. Yo recuerdo de hecho verte en la entrevista cuando estás mencionando que empezaste a poder caminar de vuelta, inclusive ayudaron a reunir algo de dinero para ti, para pagar tus cuentas, y tú estabas de hecho inclusive con gente judía. Sí, esa es la parte que más miedo me daba, porque siendo un musulmán… Sí, de hecho eso es una de las varas de medida para nosotros. Cuando alguien te dice que fue convertido al cristianismo desde el Islam, le preguntas, ¿debería Israel convertirse en una nación? Si te dicen que no, te das cuenta que estás frente a un radical. Y esta gente me llevó a su casa, y un día la puerta se abrió, y 60 personas entraron, y estos eran cristianos, hombres de negocios, y estas personas hablaban sobre sus problemas, y estaban ganando mucho poder en la ciudad, ayudando a la ciudad y ayudándose a sí mismos en cada nivel, en adicción, en finanzas, en necesidades, en todo. Y luego pusieron una canasta para Kamal Salim, y todos estaban poniendo cheques y efectivo en esta canasta. Y yo pensaba, ¿por qué esta gente está poniendo su dinero? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están haciendo esto? Yo necesito tu dinero, tu dinero está maldito. Y sabes, todo eso está pasando, todo para poder liberarme de las cosas que me habían atrapado en el hospital. El seguro, porque no tenía seguro, de hecho. Y por el choque del auto, y toda esta gente está entrando a mi vida para ayudarme. Y una vez cada tanto, esta gente se reunía para hacer una colecta. Y en este caso, había una mujer enferma que estaba con fiebre, y dijeron, póngala en una silla caliente. Y yo estaba como, ¿qué hacen poniéndola en una silla caliente? Eso no es bueno para ella. Y ella estaba con fiebre, y impusieron manos sobre ella y empezaron a orar. Y se le fue la fiebre, y yo dije como, oh, alá, ¿qué clase de Dios es este que hace esto? Y tú sabes, yo soy como, yo quiero esto, yo quiero esto. Y dijeron, bueno, su nombre es Jesús. Y dije, no, no puedo tener a Jesús, todo lo que quiero es la magia. Y dijeron, no, no es una magia, es la completitud de su vida. Entonces empecé a descubrir mucho, y su amor hacia mí era tan poderoso que empecé a realmente enamorarme de esta gente, hermano Vlad. Y yo quería hacer tanto por ellos. Entonces sentí en mi cabeza, ok, protegeré a estos cristianos, pero todavía seguiremos matando a los judíos, todavía. Pero luego su amigo judío viene de Israel, y estaban también colectando para él, que se quedaba en su casa. Y yo conocí gente judía por primera vez cara a cara, sin ametralladoras. Y esta gente me amaba, y eran justos. Inclusive amaban a la gente musulmana, y les importaba a la gente musulmana. Y yo estoy como, todo lo que yo aprendí no es verdad entonces. La propaganda, todo lo que nos enseñaron era tan oscuro que nosotros creíamos nuestras mentiras. Y vivíamos en un libro de mentiras. Y por lo tanto, yo comencé a arreglarlos. Inclusive, homosexuales y todo ese tipo de cosas. Y yo estaba realmente empezando a sentir importancia por esta gente. Y yo estaba cambiando tanto. Yo me estaba asustando inclusive de qué estaba pasando conmigo. Y un día me enviaron a casa. Me dijeron, aquí están las llaves para nuestra casa. Y tenemos otra llave para ti. Y me trajeron un auto nuevo. Reemplazaron mi auto viejo con uno nuevo. Y yo estaba como, wow. Tú sabes, en Islam no tenemos amor incondicional. Todo es muy condicional. En la cristiandad, todo es incondicional. Porque si es condicional, entonces nuestra cristiandad no es real. Dios nos perdonó a pesar de todo lo que hicimos. ¿Cómo podemos nosotros hacer que otras personas sean rehenes o esclavos o estén en cárcel? Hay que liberar a la gente. Entonces, con eso, yo abandoné mi casa por primera vez. Y me sentí derrotado. Porque yo no quería irme. Yo les dije, en un par de meses podría irme, pero no hoy. No me estoy sintiendo bien todavía. Y dijeron, bueno, puedes venir cuando quieras. De hecho, yo estaba cuidando a su hijo todos los fines de semana. Y bueno, yo pude ir a mi casa, pero no quería ir. Yo sentía este amor por esta gente porque ellos me mostraron la bondad. y el amor, y se preocuparon por mí. Y no se trata del dinero, porque yo tenía más dinero que ellos en ese momento. Yo estaba respaldado por dinastías saudíes. Y estas personas no lo sabían. Y estas gentes realmente me daban desde sus deseos. Y eso es lo que ellos decían. Y por qué la ofrenda es tan importante en la cristiandad. Porque mueve el corazón de Dios. Y eso es lo que mueve el corazón del hombre. Y tú sentiste realmente que... Porque viniste a los Estados Unidos para librar la yihad cultural. No viniste aquí a estar cocinando comida para judíos. Tú definitivamente no viniste aquí para que te cuiden cristianos. y por causa de esto, terminar en su mundo y luego experimentar a lo contrario a lo que habías sido enseñado. Aprender que de hecho son buena gente y que te pueden amar. Que no son tu familia biológica. No son tus primos, sobrinas, nada. Pero te están tratando como si lo fueran. Están proveyendo por ti y cuidándote. Y cuando volvieron a tu apartamento, a tu lugar, ¿cuál fue la plegaria que tú ofreciste a Allah? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios tanto amó al mundo. Y cuando tú ves el amor de Dios que le ofreció a su único dado hijo como un don. Y además considerando el primer don, cuando dijo que sea la luz y la luz llenó a la humanidad. Dios, cuando dio el amor de su hijo, la luz de la verdad, cambió todo. Y ahí es cuando nosotros, como musulmanes, perdimos la batalla porque tenemos tanto miedo de esto. Y los cristianos no tienen miedo de nosotros. Y lo que necesitamos saber es cuánto Dios ama a todos. Y nuestro instrumento más grande es compartir nuestro testimonio con ellos. Porque esa es la luz de la gloria del Dios viviente en tu vida. Porque Dios se manifiesta en esos testimonios. Y cuando tú le dices a los musulmanes, déjame orar por ti, y tú oras por ellos y les pones manos a ellos, o los abrazas, o los besas, o los acoges para darles algo de comer, o de beber, o algo dulce, o algún té, o lo que sea. Lo siguiente, la enfermedad los abandona. Distintas cosas los abandonan. Ellos se dan cuenta que tú no eres su enemigo, eres su amigo. Y de repente empiezan a buscarte a ti como un aliado y no más como un enemigo. Entonces ahora, yo fui a mi casa, caí de rodillas, y empecé a llorar, apuntando al este. Y lloré hacia mi Dios, Allah. Allah, mi Señor y Dios, Rey. ¿Por qué me pusiste entre estos cristianos? Estos cristianos tienen relación con su Dios. Su Dios les habla, lo llaman Abba, Padre. Esta gente le pide todo. Pide conocer a su pareja, dinero, salud, poder comprar casas, y Dios los ayuda. Y todos tienen un testimonio, y todos oyen su voz. Y yo dije, yo quiero oír tu voz también. Allah, yo también quiero oír tu voz si eres real. Háblame. Y yo le puse el jaquemate a él. Pero en Islam dice que si tú amenazas a Dios así, Allah así, te va a quitar la cabeza. Y yo realmente pensé que ese día, quizás, me iba a matar, porque yo lo estaba desafiando. Y yo sabía que si yo seguía adelante, quizás iba a terminar muerto. Sea por mi familia, o por esta gente que yo me cruzaba, y con los que yo trabajaba. Y no paraba de decirles qué hacer y qué no hacer. Y ahora esta gente probablemente iba a empezar a buscarme. Entonces yo pensé, bueno, pondré la pistola en la boca y simplemente terminaré mi historia y me mataré. Y dije, desafiaré a Allah por primera vez en mi vida. Y dije, Allah, si muero hoy, veré tu cara. Y tú me dirás, Kamal Salim, irás al infierno. Y le diré, prefiero ir al infierno que estar contigo, porque tú eres un mentiroso y un padre de mentiras. Y yo realmente pensé que ahí es cuando él me mataría y nada pasó. Y ahí es cuando mi mundo se derrumbó, porque yo sabía que todo entonces era falso. Que todo lo que yo había hecho y todo en lo que había creído era falso. Todo mi universo había empezado a caerse a pedazos como un castillo de arena y empezar a caerse. Y yo fui a ponerme la pistola en la boca y terminar mi historia. Y por primera vez en mi vida, y cuando fui a hacer esto, oí su voz. Y me dijo, ven hijo mío, soy el Dios, padre de Abraham, Isaac y Jacob. Llámame. Y que me dijo que él es Dios, y que él es un Dios de familia, y él ama a su familia. Y sentí como me estaba invitando a ser parte de su familia. Así es porque dijo, no mates a mi amado, porque es parte de mi familia. Ese día, caí de rodillas, y lloré a los cielos. Dios, padre de Abraham, Isaac y Jacob, si eres real, háblame. Dios, padre, quiero conocerte. Y la voz del padre se disipó. Pero el hijo, Jesucristo, llenó el cuarto con su gloria, y una luz de su presencia. Y él se paró ahí, y él tenía los agujeros en sus manos y sus pies, y tenía en sus hombros el talit judío. Y entonces supe que él era Jesucristo, y que toda rodilla se iba a doblegar, y que toda lengua confesaría que él es Jesucristo, el hijo del Dios viviente. Caí de rodillas frente a él. Y dije, mi Dios, mi Dios, ¿quién eres tú, mi Dios? Él habló en un lenguaje que no comprendo, pero lo entendí. Y me dijo, yo soy él, el que tú piensas. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? Yo soy el Ale y el Tau. Yo soy el comienzo y el final. Te he conocido desde antes de crear la fundación de la tierra. Y te he amado desde antes de que tu madre te tenga en su vientre. Levántate, y me puse de pie, y nombré así a mi ministerio. La razón por la que Dios es el Dios de la resurrección. Y mi cuello estaba intacto, pero mi cabeza y mi mente estaban completamente cambiadas. Mi vida fue completamente cambiada, y comencé a celebrar frente a él. Y dije, viviré y moriré por ti, mi Señor. Y él me dijo, tú no morirás por mí, yo he muerto por ti. Y dije entonces, Señor, dame permiso para agarrarlos de sus pestañas y hacerlos cristianos. Estilo musulmán. Y me dijo, la cosecha es plena, los trabajadores son pocos, sé un embajador de mi reino. Este viaje pertenece a Dios. Es un nuevo día de pesca en el reino de Dios. El sol sale, y el apóstol no consiguió ningunos peces al pescar. Y Dios le dijo, tira tu red en las aguas poco profundas. Y así llenaron la red. Es una nueva temporada. Es un nuevo día. Amén. Y obtendremos esto desde esta perspectiva. Y él cambió mi vida, y me convertí en uno más de los amados por el Dios viviente. Esto es tan increíble. Dios, podemos tomarnos un momento para poner el emoji de fuego. Si estás viendo esto en los comentarios, por favor, si esto también te está bendiciendo. Él explicó una hermosa historia de encuentro con Jesucristo. Cuando un hombre musulmán que estaba en una misión para convertir musulmanes y convertir a cristianos infieles a la vía del Islam. Y luego tiene un accidente de auto y aparecen unos doctores que cuidan de él y le dan generosidad. Gente cristiana y judía, y luego de un tiempo inclusive le dan un auto. Él vuelve a su casa, se asienta ahí, y en este momento él empieza a preguntarle a Allah y le hable. Y se da cuenta que los cristianos tienen una muy diferente relación con su Dios, con su padre. Y por supuesto, Allah no le responde. Él se da cuenta de que todo esto es falso. Pero si en el Islam tú desafías a Dios, vas a ser asesinado. Entonces él desea asesinarse y en este momento escucha la voz del Padre y luego la voz de Jesús, que le da su vida para que él haga esta gran transformación en Jesús y limpie su pasado. Después de eso, se convierte en un ciudadano americano. ¿Cómo te hizo sentir eso? Bueno, yo realmente no quería ser un americano, pero nací de nuevo en la tierra de los libres, el hogar de los libres. Y lo que hizo tan especial esto es que esta gente ofreció sus vidas para la humanidad, para mí y para otras personas. Y ahora yo nací de nuevo en América y ¿por qué no ahora no tener la ciudadanía? Entonces la obtuve y lo más lindo de todo esto es que más o menos 6 millones de musulmanes están teniendo un encuentro con Cristo cada año. Esto es un fenómeno mundial. Está pasando en todo el mundo. No soy excepcional. No soy alguien quien dijo, hagámoslo por Kamal y cerremos la puerta. No, está pasando para musulmanes en todo el mundo. Y Dios realmente está siendo especial con los musulmanes. Él realmente los quiere, los ama tanto. Porque Él dice en el libro de Efesios, dice, yo vine para creer en mí una nueva humanidad, para remover la hostilidad de las dos, para que se conviertan una en mí. Y cuando vemos lo que pasó en América, bajo la Casa Blanca, bajo el previo presidente, que vemos los pactos abrámicos y la reunión de los dos hermanos que hace 4000 años por última vez. Se habían encontrado después de enterrar a su padre Abraham y se habían separado. Y ahora se encuentran nuevamente en América, la tierra de los libres en Estados Unidos de América. Y se unen y firman este pacto de acuerdo el uno con el otro. Inclusive ahora vemos que los saudíes están derribando cohetes que vienen de los hutíes de Yemen antes de que lleguen a Israel. Y a los jordanos derribando cohetes que vienen desde Irak. Estamos viendo a los hijos de Ishmael elevándose, poniéndose de pie para defender a Israel. Y vemos que los árabes, los hijos de Ishmael, están enviando sangre a Israel como nunca antes. ¿Por qué no pueden dar sangre? Porque tienen el mismo padre. Tienen la misma línea de sangre. Y están elevándose para ser uno. Y estamos viendo la cristiandad penetrar en el mundo de los musulmanes. Y que Irán es ahora uno de los países con mayor crecimiento de la iglesia en todo el mundo. Estaba hablando con un pastor por teléfono el otro día y dijo que hay como tres mil conversiones cada mes. Dijo que es mucha gente. No es un número pequeño, es un número muy grande. Es mucha gente. Es un número muy grande. Están buscando que los musulmanes se están tirando el Corán al agua. Kamal, ¿y tú notas que esto está pasando principalmente a través de estos encuentros, a través de sueños y visiones? Habrá que ver lo que Dios dice que él está haciendo. Dijo que en los últimos días volcaría su espíritu en toda la carne en el libro de Joel. Y también que volcará su espíritu en todos los pequeños y grandes hombres y mujeres que tendrán sueños y visiones y profetizarían, inclusive en los que han sido convertidos en sirvientos. Voy a volcar mi espíritu. ¿Y quién es el sirviente principal? Es Sara. Y entonces están teniendo sueños y visiones. Dios quiere que tengan sueños y visiones. En la mezquita, cuando están orando. En la Meca, cuando están dando vuelta, quieren que vean a Jesucristo y les está hablando Jesucristo. Y terroristas están convirtiéndose. Terroristas de Hamas y de Isis se están convirtiendo. Está pasando en todo el mundo. Y es un fenómeno. Porque está marcando que es el tiempo del Señor, que es este fluir del Espíritu de Dios en la carne de los hombres. Entonces estamos viendo el despertar. El despertar está pasando en el Espíritu y ahora se está moviendo en verdad hacia nuestra humanidad física. Estamos en un lugar donde Dios dijo, este es el momento para que todos los cristianos lean Isaías 60. Y dijo, ay, levántate y brilla porque tu vida ha venido y la gloria del Dios viviente ha descendido a ti. Cuando una gran oscuridad ha cubierto la tierra, a las naciones, y una profunda oscuridad viene, los edificios, la calle, y una gran oscuridad en el corazón de la tierra. Él dijo, en ese momento mi gloria vendrá ante ti. Y él dijo, busca eso. Y nombró a los musulmanes uno por uno y dijo, vendrán todos los hijos de Ishmael vendrán, los hijos de Kur vendrán, y vendrán en aceptación al altar que el Señor puso para ellos. Aceptarán al Señor y traerán su oro y su plata y sus finanzas y sus bendiciones. Transferencias de riqueza van a tomar lugar y va a cambiar de mano la riqueza porque se está rompiendo un nuevo nivel. Ellos van a testificar la gloria del Dios viviente que es Jesucristo, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Amén. Y ese es el más grande milagro de que los dos que se odiaban y se mataban, hoy están declarando que Jesús es Señor. Amén. Y yo quería saber, si luego de convertirte a Jesús, tú te convertiste en un seguidor del Mesías, estaba esta mujer de negocio llamada Velvet Hamar y ella te estaba ayudando, e inclusive hizo una amistad contigo. ¿Puedes contarnos qué pasó con esa amistad? Bueno, ella es mi esposa ahora. Es mi esposa y yo me enamoré de ella. Me enamoré de alguien a quien yo le importaba y quien se convirtió en mi mejor amiga. Nunca había tenido un amigo así antes. Se convirtió en mi mejor amiga. Y yo pasaba horas y horas solo aprendiendo de ella. Era mi maestra. Fue mi maestra. Fue mi jefa en el trabajo. Pero bueno, ahora estamos casados por 33 años. 33 años. Y tenemos nietos y bisnietos. Y estamos bendecidos. Eso es algo tan hermoso, tú sabes. De hecho, soy el más grande de cinco. Mi madre está en el chat. Pero yo vengo, Kamal, de una familia donde mi abuela tuvo 16 hijos. ¡Oh, mi Dios! Y todavía está viva. ¿Eran musulmanes acaso? Catorce tradicional pentecostal. Pero sí, eran 16 hijos. Y mi abuela todavía está ahí, viva. Y es una de las razones por las que quiero ver ahora en los círculos cristianos que lamentablemente no hay tantos niños. No se producen tantos niños. Y vemos conversiones, pero no vemos tantos niños siendo criados y naciendo. Y lo que sí vemos en Islam es muy grande porque el Islam principalmente multiplica a través de niños de nacimiento. También hay jihad cultural y evangelismo que hacen. Pero estoy viendo un gran crecimiento de la religión islámica en el mundo porque tienen hijos. Tienen muchos hijos. También tienen reglas muy estrictas para las familias. Lo que coincide cuando estuve en Egipto el año pasado y una persona nos estaba dando un tour y él estaba hablando muy negativamente en contra de América, hablando en contra de la propaganda y de Hollywood y de Disney y de todo esto. Ellos estaban muy resistentes contra esto. Y veo todo esto desparramándose por todo el mundo. Si alguien tiene un amigo musulmán en su barrio o en cualquier lado, ¿cómo te aproximarías a un creyente en los Estados Unidos o quizás en cualquier otro país para compartir el evangelio o cómo empezar a compartir el evangelio con una persona musulmana? Bueno, la gente musulmana está moldeada en la imagen de Dios, tal como tú y yo. Dios amó tanto al mundo que le dio su propia imagen y creó a la humanidad en su propia imagen. Y cuando miramos a Dios de la creación, Dios ama a la gente tanto que Él ofrece su vida como un sacrificio. Número uno, ¿estás orando por esas personas? Porque en mí es realmente fuerte la creencia de que nuestro mayor fallo en la vida es un error, es un fallo en la oración, cuando no oramos y ahí fallamos. Y eso es algo que Dios te va a decir, ¿por qué no me pediste? ¿Por qué no me pediste? Eso es lo número uno. Número dos, cuando vemos a Jesús, cuando Él le habló a Peter y habló a todos de nosotros hoy, le dijo, Pedro, tú me amas. Y Pedro le dijo, sí. Entonces, cuida mis ovejas. Entonces, se dio vuelta una segunda vez y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, entonces alimenta mis ovejas. Y cuando lo ves en arameo, la tercera vez le dice a Pedro, ¿tú realmente me amas? Y Pedro no sabía qué contestar porque, tú sabes, todo lo que el Señor... Él dijo, protege mis ovejas. Entonces, cuando vemos a la creación de Dios, tú sabes, y como dije antes, es una nueva temporada de pesca en nuestra vida. La más grande red que podemos tender a la gente es que cada gancho debe tener una carnada. Y cada carnada debe tener algo incondicional. Y eso es tu testimonio. Cuando tú pones tu testimonio como carnada, quiere decir que pones tu vida al frente y declaras que Jesús es Señor y cuentas lo que ha hecho por ti, y te das vuelta y le cuentas a esa persona que Dios te ama suficiente y que hará lo mismo por ti, que te sanará, sea que sea cáncer o que sea lo que sea que Dios tiene que curarte. Ese es el momento. No mañana. No después de cinco días. Porque Dios no es una poción. Dios es hoy, de hoy, ayer y mañana. Y tú oras por eso, y ellos ven el milagro a mano. Y Dios aparece para todos aquellos, aunque estén atravesando desafíos, así como David y Goliat. Él aparece para todos. Y cuando realmente brillamos con nuestro corazón y damos nuestro amor incondicional, y partimos el pan con esta gente, así como Jesús lo hizo con los pecadores. La gente musulmana está esperando que el otro lado venga y les pregunte cuándo les darán la invitación a la mesa de la cual están comiendo. Jesús contó la historia de que había un hombre muy grande que tenía su sirviente y le dijo, Invita a todos y vengan y aliméntense en mi mesa. Y la tabla en la que nos sentamos es la tabla de un 2 viviente. Todo lo que tenemos es un privilegio de Dios. Y es favor y gracia de Dios. No hay nada que hacemos como cristianos que esté fuera de Dios. Porque no vinimos a la tierra con nada. Y nos iremos también sin nada. Entonces, lo que pasó es cuando volvieron y dijeron, bueno, tu gente está ocupada, corriendo, corriendo a los campos, corriendo al matrimonio. Y Él dijo, ve a las autopistas. Y ahora estamos nosotros extendiendo la invitación a todos. Yo escribí un libro que se llama Ismael redimido, llamado al reino. Cómo Dios está atrayendo a los musulmanes por millones a su mundo. Así como a los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios los ama tanto y los está atrayendo, los está invitando. Y para aquellos que, tú sabes, están extendiendo su mano y están trayendo gente, es exactamente lo mismo como en los días de Noé. Extendiendo vida a estas personas. Ven, súbete al barco para tener una nueva vida porque es un nuevo comienzo. Y cuando compartes pan con esta gente, come con ellos, dales algo dulce. No les des, eh, puerco o tocino. Dales torta o pie, un té dulce. Ellos aman esas cosas. Báclava, ese tipo de cosas. Y ellos abrirán su corazón y cuando te ven y se den cuenta que les importas, los siguientes estarán tocando tu puerta por todo. Amén, amén, amén. Es eso. Esas son unas recomendaciones, inclusive prácticas, las relaciones. Y por último, Kamal, quiero preguntarte, ¿puedes hablar a alguien que quizás está donde tú estabas antes y ellos están convencidos de que Allah es el camino y de que Mahoma es su profeta y de que la fe cristiana está corrida de la verdad? ¿Podrías hablarles y acercarlos a Jesús? Sí. Bueno, mis hermanas y hermanos, Dios los ama tanto que no hay nada más grande. Tú eres igual ante sus ojos que cualquier otro. Dios no comete errores. No creó a la gente judía y luego cambió su mente porque él sabía desde el comienzo. Él sabía el fin desde el comienzo. Él no creó a los cristianos para reemplazar a los judíos ni a los musulmanes para reemplazar a los cristianos. Dios ama a la humanidad entera y hasta este día ofrece sacrificio por ti. Una vez al año, tú ofreces ese cordero o lo que sea que matas por el Señor, bueno, Jesucristo se convirtió en el Cordero de Dios que Dios envió porque era completamente puro. No tenía ninguna marca, ninguna sociedad, ninguna arruga. Y él ofreció a su Dios quien es un limpio, joven sin pecado, nunca asesinado, nunca casado, nunca habló con odio. Ofreció su vida como sacrificio por todos aquellos que creen en él. ¿Por qué crees que él quiere que creas en él? ¿Por qué? Porque él es un Dios y él es un salvador. ¿Cómo puede Dios salvar a la humanidad sin él venir a nuestra humanidad? Entonces, por lo tanto, él salió de una virgen porque toda la humanidad era pecadora. pero él vino de una virgen de Dios, no tenía pecado y él ofreció su vida por ti y por mí hoy. Y él dijo, ven a mí y yo te daré descanso. Aquí estás en un lugar, probablemente no sé en qué lugar estás ahora, probablemente estás en problemas y alguna vez probablemente no sabes quién es Dios. Dios está dando vuelta al mundo musulmán y está trayendo cada vez a más musulmanes a Cristo todo el tiempo. Y Cristo está apareciendo. ¿Por qué? Porque él te ama a ti y a mí. Entonces, ¿por qué está haciendo él esto? Porque quiere darte una nueva vida. Cuando yo era un musulmán, yo tenía que morir por Allah. Cuando vine a Cristo, él murió por mí. Cuando yo llegué a Allah, era sólo un esclavo. Cuando vine a Cristo, me convertí en un hijo del Dios viviente. Cuando vivía en el otro lado, todo era el opuesto de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pregunta a Jesucristo si él es la verdad. Di, Jesús, si eres real, quiero oír tu voz. Quiero conocerte. Quiero saber que eres la verdad. Eso es todo lo que tienes que decir. No tienes que convertirte del Islam. Todo lo que tienes que decir es, si eres real, muéstrame. Dímelo. Él es un Dios de amor y en nuestra cristianidad la palabra de Dios dice, golpea y la puerta se abrirá ante ti. busca y encontrarás. Pregunta y recibirás. Pide la verdad y recibirás la verdad. El amor de Dios es tan grande que si crees en su verdad, repite conmigo y di, Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo en ti. Entra a mi corazón, así como mi Señor y mi Salvador. yo pido por el perdón de mi pecado. Y yo te pido que me tomes y me bendigas desde tu propio corazón. Quiero ser usado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si este eres tú, te doy la bienvenida a la familia del Dios viviente y te garantizo que si estás vivo ahora, estás con Él. Y si mueres, también estarás con Él. No hay muerte después de esto. Tú te la verás con Él. Está garantizado que cuando tú das tu vida a Él, Él pertenece a ti también. Y no tienes que ir al infierno para sacrificarte por cientos o miles de años por tus pecados para limpiarte, para ir al cielo. Hoy es el día de la salvación. Y Él quien puede darte esa libertad de tu pecado. Y si tienes cualquier clase de enfermedad o cualquier cosa que necesitas pedir, contáctanos en esta línea y oraremos contigo por ti. Y verás el milagro de Dios que está prometido. Los milagros están pasando con el Dios viviente cuando todos los demás dioses tienen falsas promesas. Este Dios cumple sus promesas. Amén. Gracias por escucharme, Dios. Que Dios te bendiga. Todos los otros dioses fallaron a sus promesas, pero este Dios ha cumplido sus promesas. Hermano Kamal, ¿cuál es tu ministerio ahora y cómo puede la gente aprender más sobre tu ministerio o permanecer conectados a ti? Bueno, gracias por preguntar. He escrito distintos libros, pero uno de los libros que más me gusta se llama La Sangre de los Corderos y es mi autobiografía. Y el segundo libro se llama Ishmael Redimido y se trata de lo que está pasando ahora en el mundo. Israel, Islam, todo eso. Yo escribí este libro antes de que todo esto pase y Dios me ayudó y me guió a escribirlo. Y puedes encontrarlo en nuestra página web en KOOM Ministries ese es K-O-O-M-E Ministries en plural .com y ahí hablamos con iglesias, hablamos en eventos, enseñamos y educamos a misionarios, enseñamos cursos en universidades cristianas. Soy un maestro de Islam y de judaísmo y tú sabes, yo, María, venir a tu lugar y podrías educar y ayudar a tu iglesia, especialmente si eres misionario. nos importa mucho enseñar y educar y enviar ahí porque hay tantas buenas reglas que podemos aprender y crecer. Visítanos en K-O-O-M-Ministries.com Si tienes cualquier pregunta déjanos tu pregunta ahí y nos encantaría responderla. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Kamal. Y nuevamente, gracias por compartir tu historia, por ser fuerte. y sólido. Y sé que esto viene con el precio inclusive para ti de que hayan sido muchos años ya viviendo en los Estados Unidos. Gracias por tu solidez y por la compasión que sientes. Yo siento en tu voz que tú realmente amas y que quieres generar esta paz entre los judíos, los árabes, los gentiles, los hijos de Ishmael. y eso es realmente de lo que se trata tu ministerio, de que más gente venga a conocer a Jesús. Gente que viene de ese trasfondo del mismo que tú vienes. Te agradecemos mucho a ti y a tu familia, bendecido, y ojalá podamos hablar de vuelta. Ora por nosotros, porque nos hemos tenido que mover muchas veces, vivimos escondidos por motivos específicos. Por favor, ora por nosotros y porque se abran las puertas para nosotros y nuestra familia y que otras personas vengan junto a nosotros y puedan levantar nuestros brazos y nos permitan llevar esta verdad por toda la tierra. Amén, amén, amén. Muchas gracias y bendito seas.